¿Qué tal amigos? Saludos especiales, acá estamos observando, ahí no pues, un día despejado acá, viendo pasando el bus, mirá, acá para Uwewe. Saludos especiales para cada uno de ustedes, estamos acá en Yaiquich, Santa Iglesia. Saludos especiales para cada uno de ustedes, amigos que van a tener la oportunidad de ver este video, así se mira Yaiquich allá, donde se mira Montañosa es parte de Santa Iglesia y también pues acá en este llano también, lastimosamente que los matellanos son los que cortaron el árbol, toda esa parte donde ya no hay árbol. Pues fue provocado por los matellanos, porque acá esa es la cruz, de acá donde ya no hay árbol, es puramente ya territorio de San Mateo, ya acá, de acá pues, este Santa Iglesia se mira, ya no hay árboles, pero los árboles fueron cortados por los vecinos de San Mateo. Se mira ya triste, acá en esta parte, pero ni modo, pues, ellos saben por qué lo hicieron, pero allá en ese lado donde se mira todo, pues, verde con árbol, es parte de San Mateo, de Santa Iglesia, perdón. Saludos para cada uno de ustedes, y pues, me voy, solo para compartirles un rato, el ambiente, claro que sí señores, saludos especiales. Síguenos siempre en Jaguarte de Guatemala, como también en Marimba, Guatemala. Miren allá subiendo un camión. Allá vemos hasta aquí, están trabajando, ya que, pues, allá hay un derrumbe y lo están rellenando, me imagino. Saludos para cada uno de ustedes, bendiciones. Allá se mira una piedra más conocida como Chenoji, según los abuelos. Allá, pues, es donde se quedan los coyotes, pues, ya, anteriormente, cuando, pues, todo está montañosa acá, ¿verdad? Saludos especiales, entonces. Miren nomás esa piedra, está un poco lejos, algún día vamos a visitar allá, y para que también puedan disfrutar el video, y también, pues, la belleza de esa piedra, ¿verdad? Saludos especiales, un día agradable, un día despejado, acá de Santa Aguilalla, Wootenango, Guatemala. Gracias por ver el video.